Hola a todos, bienvenidos aquí a Entrenos, yo soy Sofía Ochoa y hoy les traemos un invitado súper, súper, súper especial. Con tan solo nueve años ya salió en Luis Miguel la serie en la temporada 3, capítulo 5. Les presento a Diego. Hola. Puñito. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. ¿Estás emocionado? También. ¿Nervioso? También. Poquito, poquito, poquito. Bueno, a ver, platícanos un poquito de ti. Ahorita ya te presenté, pero un pajarito nos contó que saliste en Luis Miguel la serie en la temporada 3. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Pues me gustó mucho y también la cosa que más me gustó sobre eso es que los del coro, ahí salían unos del coro, pero afuera de cámaras estuve jugando mucho con ellos, me detallaron muy bien. ¿En serio eran más grandes que tú? Algunos, bueno. Hiciste muchos amigos. Sí. Fuiste a ser amigo y a pesar de la vida. Ajá. Tú, muy bien. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿de qué te disfrazaste en Halloween? De Luis Miguel. ¿Te gusta mucho? Sí, pero pues soy Luis Miguel, me tenía que decir de eso. Sí, obvio. Claro, ya tenías todo. Ya el personaje lo eres. Sí. Muy bien. Y bueno, ahorita que ya te encanta Luis Miguel, ¿cómo fue que llegaste a trabajar en la serie? ¿Hiciste muchos castings? No, no. ¿Tuvo pesado? ¿O llegaste y fue de yo voy a ser Luis Miguel? Y ya, quedaste. No, no. Me ha gustado mi madre que era, que trabajaba en Netflix, preguntaba por un niño de nueve años, rubio, así. Y luego, pues, dijo que yo podía ser el actor de Luis Miguel. Hicimos pruebas y todo y me escogieron. ¿Y estuvo emocionante todo el proceso? ¿Te gustó o te estresó? Me gustó, sí. Me gustó mucho. ¿Lo disfrutaste? Sí. Muy bien. Y bueno, aquí hay muchos famosos en las series de Netflix. O sea, es un nivel muy alto estar en una serie de Netflix. No es cualquier cosa y a tus nueve años ya lo lograste. Es algo importante. ¿Conociste algún famoso que tú dijeras, necesito conocerlo? O sea, no conocía uno. Que tenía en mente, pero conocí a un famoso niño. A ver, ¿quién? Se llama Oscar. Ajá. Y es un actor muy famoso. Y te gustó muchísimo conocerlo. Sí. ¿Y aprendiste de él? Sí. ¿Y trabajaste mucho con él? ¿Tuviste muchas escenas con él? La mayoría. Ay, qué padre. Y te la pasaste muy bien. Sí. Y bueno, a ver, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el set? Así algo chistoso que haya pasado o alguna vez que digas, me equivoqué y me reí muchísimo. Así tu momento favorito. Bueno, no me equivoqué una vez porque tenía que estar enojado y no estaba como expresando eso. ¿Estabas feliz en vez de enojado? Sí. ¿Y entonces cómo lo hiciste para enojarte? ¿Cómo te hicieron enojar? Me hicieron enojar porque no quería cantar, pero me obligaron. Ay. ¿Por qué no querías cantar? No, no querías. Nada más no, en ese momento no querías. Ok. No, pero era la serie, o sea, no era yo. Sí, 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 entiendo. Y bueno, ¿te gustaría ser actor de grande o ya quieres dedicarte otra cosa? Ya me han pedido muchas cosas y también tengo mi propia marca de sudaderas. ¿En serio? Y también he hecho garra. A ver, cuéntanos un poquito de tu marca de sudaderas. Bueno, lo que me inspiró es que mi madre también tenía una marca de ropa. Y yo dije, como me gusta mucho el surf, ¿por qué no hacer mi propia marca que sea de surf? ¿En serio? Sí. ¿Y en dónde podemos encontrar tu marca? ¿En dónde venden? En Instagram. ¿En Instagram? Ok, vamos a dejarles a todos en la descripción de YouTube para que vayan a comprarle muchísima ropa y muchísimas sudaderas a Dieguito. Porque, o sea, seguramente están muy padres, las vamos a dejar abajo. Así que vayan todos, por favor. Oye, y ahorita que me cuentas un poquito del surf, ¿sorteas? ¿Sabes surfeas? Sí. ¿En serio? ¿Y en dónde surfeas? Surfeaba en Chile. Ajá. Y normalmente surfeaba en España. ¿En qué playa? En Galicia, en Marruecos. En Galicia. ¡Qué bonito! Bueno, en muchas playas de Galicia. ¿En serio? ¿Y aquí en México has surfeado todavía? Bueno, es que aquí no es que se diga que hay muchas olas. No. Bueno, en Puerto Escondido sí hay para surfear. ¿Y a los cuántos años empezaste a surfear? Un, dos, tres o cuatro. O sea, eras una cosita así. Eras chiquitito. Sí. ¿Y no te daba miedo? No. ¿Qué valiente eres? Pararte en una tabla de surfe en el mar y después pararte enfrente de una cámara a grabar una serie de Netflix que, tú muy bien, tú muy bien. Y bueno, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿La primera vez que te pagaron? La primera vez que me pagaron, me compré mi propio iPad de unos cascos. ¿En serio? Ajá. ¿De qué eran los cascos? No, unos cascos de... Ajá, por eso, ¿para qué los usas? Ajá. Pues, me compraron otros cascos. ¿Cascos de audífonos? Ajá. Ah, perdónenme. Ok. ¿Y los usas mucho? Ajá. ¿Y te gustan mucho? Perdóname, ya sabes, es que aquí se usa un poco diferente, hay otras palabras. A ver, dime más palabras que sean de allá, de España, que te gusten, así tus favoritas. Bueno, hay muchas, pero también guay o que mola mucho, es como que está muy padre. ¿Te gusta decir la palabra guay? Ajá. Me gusta, la voy a empezar a usar aparte de la palabra. Qué guay, me encanta. La voy a usar el resto de la entrevista, ¿te parece? Sí. Y a ver, dime con algún actor con quien te gustaría actuar. Con Tom Holland, con Spider-Man. Creo que todas queremos actuar con Tom Holland. Sería un privilegio actuar con ese señor, estaría increíble. Imagínate salir en Spider-Man con él. Sí, estaría muy guay. Sí, estaría muy guay. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que más te gusta actuar? Porque actuar es un poquito como estar jugando todo el tiempo y eres otra persona, pero eres tú al mismo tiempo. A ver, dime. Bueno, en el principio, la verdad, no se grababa tanto. Ok. Estuve casi todo el rato con los del coro. Ok. Jugando, pues jugando. Ajá. Y después empezamos a grabar. ¿Y ya? Ajá. ¿Y te gustó? Mucho. ¿La grabación? Sí. ¿No te intimidó la cámara? No. Tú estabas aquí, bien plantadito, así de, veanme, voy a ser el mejor Luis Miguel chiquito de TOPS. Sí. ¿Sí? ¿Así literal? Tú muy bien. Qué guay. Qué guay. Y este, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo le hiciste para poder grabar, ir a la escuela? ¿Sigues estudiando, supongo? Estás chiquito todavía. Bueno, me salté dos días de escuela para hacer la grabación y todo. Ok. Pero ahora estoy bien. ¿Ahorita sigues en la escuela? Ajá. Ok. ¿Duró nada más dos días la grabación? Sí. Ok. Y lo disfrutaste mucho. Ajá. Eso está muy bien. Y bueno, ¿qué tip de actuación te han dado? ¿Has sido uno que te había dicho que...? Como que tengo que expresar las emociones que me ponen. ¿Y eso cómo lo haces? Pues por ejemplo... No sé cómo... Pues primero me dicen cómo hacerlo, lo practico, porque siempre que me dicen, está enojado, luego... Y ya. Y si estás triste y lloras, ¿así te pones a llorar así de la nada? No. ¿No? O sea, si te digo, ponte triste, ¿cómo le harías? Y si te digo, estás súper emocionado porque te regalaron un juguete nuevo. Sonrisa. 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 Está muy padre. Me tienes que enseñar a actuar. Bueno, sí. Oye, y a ver, este... ¿Cómo era un día normal en el set? O sea, llegabas, te daban de desayunar o tú llegabas ya desayunada. Llegaba a las dos, así que ya llegaba desayunado. Estaba en mi caravana, sí. Me dicen que haga alguna cena, voy y la hago. Luego nos dan de comer y ya me quedo en la caravana y también se metí en la... Bueno, estuvo una noche, había mucho frío y también me pidieron para grabar algo y me escaneó hasta muy tarde. Hasta muy, muy tarde, te desvelaste y te cansaste. Fue un llamado pesado. Un poco. Oye, y por ejemplo, para aprenderte tus líneas no te costó muchísimo trabajo. Sí, me costó mucho trabajo. Eran muchos. Sí. Sí, me imagino. Ha de haber estado un poco pesado. Y bueno, a ver, ya me contaste un poco de tus líneas de sudaderas, que sí te gusta actuar, que te gusta surfear, pero a ver, ¿qué siguientes proyectos nos puedes contar que tienes? Que ya me dijiste que te han llamado para muchas cosas. Sí. Estás súper cotizado y muy ocupado. Sí. También me han pedido para muchas otras series. ¿En serio? ¿Y vas a estar en alguna? No, porque estaba en España. Pero ya pronto vas a quedar en alguna otra, ¿no? ¿Sí te gustaría? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Con Tom Holland. Sí, no, bueno, es que eso todas queremos con Tom Holland. Y por ejemplo, ¿conociste a Diego Boneta? No. Ah. Mi corazón se acaba de romper. Quiero conocer a Diego Boneta, la verdad. Y bueno, a ver, una pregunta un poco diferente. Si pudieras pedir así un deseo, ¿qué pedirías? Un viaje a Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? ¿A hacer qué? A... No sé, está muy padre y ahí hay muchos famosos. A conocer a Tom Holland. Sí. Yo también quiero ir a Los Ángeles. Sí. ¿Y qué más te gusta de Los Ángeles? ¿Has ido a todas partes de Los Ángeles? También hay muchas tiendas que me gustan mucho. ¿En serio? ¿Como de qué? De ropa. Sí, de ropa. ¿O no te gusta la ropa? ¿O de juguetes? De ropa. ¿Te gustan los juguetes? Sí. ¿Mucho? ¿A qué te gusta jugar? Hay como unas patinetitas para los días que me gustan mucho. ¿En serio? Las que tienen así hasta, ¿cómo se llama? Rampitas. Ajá. ¿Y que juegas con ellas? ¿Y sabes hacer trucos y todo? Sí. ¡Qué divertido! Oye, y a ver, ahora cuéntame, ¿quiénes son así algún otro actor, artista, cantante que te guste así muchísimo o que no sea Tom Holland? Porque ese creo que en todo somos padre. Pues... no sé, la verdad. ¿Hacia alguno? Me podría... me podría gustar conocer a Juanpa Zurita. ¿A Juanpa Zurita? Juanpa Zurita iba en mi escuela. ¿Sí? Sí, hace mucho tiempo. Qué suerte. Porque yo soy más chiquita. Sí. ¿Te gustaría conocerlo? Sí. ¿Y grabar videos con él? También. ¿Ese también sería otro deseo que pedirías? Sí. ¿Algún día lo vas a conocer? Vas a ver. ¿Ahorita tampoco te tocó grabar con él en set? No. O sea, nada más conociste a muy poquitas personas de él. Ajá. ¿Y te gustó? Sí. ¿Grabaron en España todo? No, lo grabamos acá en México. Acá en México. Perdón. Oye, y a ver, cántame un pedacito de tu canción favorita de ti. Ok. Se llama Ahora te puedes marchar. A ver, no, pero vamos a pararnos aquí en medio. Ok. Tú muy bien, viendo la camarita de acá. Ok. ¿Listo? Sí. Vas. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Un aplauso para Dieguito. Qué bonito cantas. Gracias. ¿Te gusta cantar? Ajá. Bueno, muy poco. Más actuar que cantar. Sí. Ok, bueno, y ahora me vas a enseñar a bailar. Vamos a hacer un TikTok. Ok. ¿Te agrada la idea? Sí. Nada más hay que pensar con qué canción. A ver, enséñame cuál te gusta. O sea, no me gusta ninguno en especial, pero más o menos el único que me sé es el de... No, 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 no. ¿Corvette, Corvette? Sí. A ver, enséñame a bailarlo porque la verdad yo no me lo sé. A ver. A ver. ¿Es Corvette, Corvette? Corvette, Corvette. ¿Así? ¿Así? Esto se va a romper. Y luego así. ¿Así? ¿Y así? Y luego así. ¿Así? 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 ¿Así otra vez? ¿Así? ¿Así otra vez? ¿Así? Y luego pam, pam y así. A ver, vamos, completo. Una, dos, tres. ¿Y después? Bueno, van a poder ver nuestro gran TikTok. ¿Y después de esto qué va? Así. ¿Así? ¿Y después otra vez así? ¿Y después otra vez así? ¿Y luego así? ¿Y luego no? ¿Así? ¿Y luego así? Ok, van a poder ver nuestro TikTok en nuestro TikTok. Así que por favor vayan todos a seguirnos también a TikTok. Estamos como weekly. Así que vayan a seguirnos. Y ahora, dale, tenemos una sorpresa viejito. A ver. Te vamos a dar un regalito. Y ojalá te guste mucho por acompañarnos en nuestra entrevista de weekly. Es super padre. ¿Te gusta? Sí. Y bueno, eso fue un poquito de todo por hoy para tu entrevista. Muchas gracias por venir. Me la pasé muy bien. Espero que tú te la hayas pasado muy bien. Sí, también me la pasé muy bien. Qué bueno, viejito. Y esperamos verte en muchas series más. Sí. Que tu carrera como actor sea muy, muy larga. Porque estoy chiquito y todavía te falta mucho, mucho, mucho. Así que disfrútalo. Eso fue todo por hoy en Aquí Entre Nos. Tuvimos nuestra muy bonita entrevista con Dieguitos. Gracias por acompañarnos. Sí, me gustó mucho. Y nos vemos la próxima semana en Wiki. Bye. Adiós.